Que cualquier producto de Pérez Celedón tenga una marca que lo identifique, esa es la intención con un proyecto que está gestionando la municipalidad. Por esa razón es que se pretende crear un logo que reúna las características que identifican al Cantón. En este proceso la Cámara de Comercio de la Región Brunca será el ente administrador de esta marca Cantón. El paso que sigue es una convocatoria a las diferentes empresas para financiar el proyecto. En este momento y gracias al trabajo que se ha venido haciendo en conjunto con la Cámara de Comercio, en su momento ellos aceptaron ser los entes administradores de la marca Cantón. Esto por cuanto estamos próximos a hacer una convocatoria al comercio en general, una consultoría en lo que es la construcción de esta marca Cantón no baja de los 25 mil, 30 mil dólares. Estamos haciendo un banco de patrocinadores, por decirlo así, o socios fundadores, comercio local fundador de la marca y que pronto vamos a estar convocando con el fin de determinar si es posible el financiamiento. En esto recordemos que habíamos tomado el acuerdo que por parte de la municipalidad no íbamos a hacer ninguna inversión pública, o sea recursos públicos en la elaboración de esta marca Cantón, sino pues que fuera un esfuerzo del mismo comercio. La reunión que se pretende llevar a cabo será para ir concretando los diferentes detalles y cómo sería la marca. Los estudios definirán los colores, imágenes y formas que llevaría la misma. La idea es que reúna todos los aspectos destacables del Cantón. De la misma Cámara de Comercio, que sería el ente en su momento administrador, es decir, ¿qué quiere decir esto? De que los patrocinadores o esos socios fundadores que financien ese estudio inicial, hay todo un tema de recorrido por los distritos, por las asociaciones de desarrollo, determinando todas y cada una de las características de esa marca Cantón. Y la idea es que obviamente fuese por parte del mismo Cantón y que por lo tanto esos recursos o esos patrocinios se canalizaran a través de la Cámara de Comercio. Sabemos que para efectos nuestros de la municipalidad se ingresan 10 colones, hasta que no los presupuestemos, hasta que no se los reportemos a la Contraloría, pues no los podemos utilizar. También hay que conseguir el financiamiento para pagar la consultoría. Pues estamos a la espera de definir lo que es la convocatoria a ese comercio en general, para presentarles puntualmente el proyecto y a ver qué tal nos va con el tema del financiamiento en sí de lo que es la elaboración y la consultoría de la marca Cantón. La intención es diseñar una marca Cantón, con el fin de contar con más competitividad y que se destaque lo que se hace aquí.